Muy buenas amantes del comio y el cine, yo soy Gruden y aquí en mi canal FitComics y Cine. Casualmente hablo también relacionado con el comio y el cine, videojuegos de lucha, videojuegos de superhéroes y en algunos momentos algo que quiera transmitiros, quizás de política pero muy 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 con otras ocasiones. Este vídeo va a ser un vídeo rápido, quería comentar un par de cosillas antes de que se mezclase con otras, porque os repito que esta noche, tarde noche, tendremos un directo denso, guapo y me gustaría tener vuestra colaboración. En este caso voy a presentar dos noticias, primero se ha filtrado, aunque se ha tenido que decir ya público, la fecha de lanzamiento del esperadísimo Tekken 7 para Xbox One, PlayStation 4 y donde yo voy a jugarlo PC en la plataforma Steam. Y es bastante curioso esto porque parece ser que primero empezó en una especie de tienda de Italia y se filtró luego a Amazonia, o sea, lo típico, esto es como se produce una filtración y es el que no corre vuela, alguien prende la pequeña mecha y ya todas las tiendas empiezan a decirlo. Pues Tekken 7, la deluxe edition, es algo muy curioso, os voy a comentar, aplicar zoom, exacto, pues va a traer una modalidad única que no he investigado ahora todavía cuál es, un personaje especial, el cual ahora voy a hablar de eso, y 30 skins, trajes, llamadlo como queráis, para los personajes. En exclusiva. Esto es bastante curioso porque una de las maravillas de la saga Tekken, al menos desde el Tekken 4, me parece, era la posibilidad de tener skins muy, muy raros, que no como otros videojuegos que simplemente te cambian el color y es una pasada. De hecho, este es, por ejemplo, este es Marduk y aquí el tipo es que parece una especie de Brainiac, ¿no? Algo así un poco dopado. Y es bastante interesante y muy chulo. Pues el personaje especial se creía que iba a ser el tan anunciado Gouki, o Akuma si lo preferéis, de la saga Street Fighter, y que por lo visto va a tener un peso, si hacemos caso al trailer cinemático, un peso muy importante en la historia, porque viene a acabar con el clan Mishima. Al menos, no con Jim, sino con todos los demás. Por una promesa a la madre de Kazuya, que en este Tekken va a ser personaje jugable. Cuando se suponía que estaba muerta, pero bueno, esta es la magia de los guionistas. Te ponen el personaje y ala. Pero parece que se ha filtrado, y hay una gran posibilidad de que sea cierto, que en vez de Gouki, o Akuma, si lo preferís, como ya digo, yo es que siempre lo he llamado Gouki, que así como se llama en Japón, pero bueno, Akuma, para que nos entendamos, va a estar seguro en el juego, y el personaje especial que se refiere al pre-order es Eliza, un personaje que se vio en el Tekken Revolution de PSP, y que gustó mucho y tal. Y es una especie de vampira con bastantes poderes siónicos, donde ha lanzado bastantes olas de energía, y es bastante espectacular. Obviamente estos gráficos son de PSP, no son del videojuego de Tekken 7, pero oye, mientras más mujeres hayan mejor, porque creo que deberías ver más chicas en el mundo de los juegos de lucha, que las hay, pero mientras más mejor. Y la verdad se unirán al plantel de 40 personajes, que la verdad es que está muy muy interesante esto, y bueno, es un juego que yo tengo muchas ganas de jugar, hace bastante tiempo que no juego un Tekken a nivel competitivo, y lo traeré a este canal. Y la fecha, creo que la he dicho, pero por si no la he dicho, vuelvo a repetirla, va a ser el 2 de junio. O sea, algo muy muy chulo. Pero es que, además, todas estas filtraciones, se ha presentado la edición legendaria, bueno, aquí llamada Collectors Edition, que es que realmente es una brutalidad la figura que trae. Ahí vemos a Heiachi y a Kazuya, que de verdad me parece una brutalidad de figura, y va a costar 150 dólares, o 150 euros, casi seguro. Y la verdad, yo no me lo puedo permitir, os lo digo ya, porque estoy ahorrando para la edición especial del Injustice 2. Pero estas figuras, en algún tiempo, en algún momento, ya sea vía eBay o de segunda mano, creo que estaré pendiente de pillármela, porque de verdad, como fan de la saga Tekken, me parece absolutamente increíble. Y no soy muy dado a las ediciones coleccionistas, ya sabes, por el precio más que nada, pero alguna que otra sí que me ha gustado. Pero esto me parece una verdadera pasada. Y además, yo le voy a pillar digital, ¿por qué? Por razones obvias, más barato. Pero yo digo que si alguien la vende de segunda mano a, no sé, a 50 o 60 euros, si tengo un mes bueno, igual me lo pillo. Pero bueno, ya sabéis que en la descripción de este vídeo tenéis nuestro enlace de Instant Gaming, que si lo compráis en ordenador, los precios son una pasada, tiene un descuento bestial. Mirad, por ejemplo, ya se puede reservar el Tekken 7, que este es el preorder, y mirad, el precio en ordenador sería de 50 euros. Aquí ya te la ponen a 34,79. Pero es que además, con la promesa de que si el juego baja de precio, te dan la diferencia. Si sube, no te cobran, pero si baja, te devuelven el dinero. O sea, una verdadera pasada. Yo a este juego le tengo unas ganas tremendas, tremendas. Guapísimo. Ahí tenemos a Akuma en todo su esplendor. Y esto, Akuma contra Heiachi, muy, muy chulo. Bueno, vamos a ir con la siguiente noticia. Este mes, la revista Empire Magazine viene muy cargadita. Va a venir con un especial, de una entrevista especial al Zack Snyder, la cual estoy deseando que se filtre. Pero es que además ya se ha hecho público que viene con varias nuevas imágenes de Logan. Y esto, este póster, o sea, esta es la portada, pero esto para tenerlo en un póster del cuarto, guapísimo. Realmente muy chulo. Aquí vemos a Laura, a Charles Xavier y a Logan, huyendo de una casa. Aunque esto me da a pensar que es como si fuese un hotel, ¿verdad? Una sala de desayunos. Laura, está impresionante. Es increíble la niña. Realmente, tanto el casting como la interpretación de esta actriz ha sido perfecto. Perfecto. O sea, tiene una pinta de mala leche brutal. Y como no te es curioso, has hecho público que Hugh Hartman ha dicho que la película es una paseando a Miss Daisy oscura, ¿no? Y es algo que realmente, yo ya he dicho varias veces en este canal, que va a ser una road movie. Se veía claramente en el primer tráiler. Pero bueno, no deja de ser curioso como la define el vuelo de Hugh. Y realmente, ojalá, ojalá Ryan Reynolds le convenza para verlo en Deadpool 2. Porque no me puedo creer que sea la última intervención de Hugh Jackman como Wolverine, como Logan, como Lobezno. Dado el auge de las películas de superhéroes y, aparentemente, el nuevo renacimiento que van a tener los mutantes en Fox. Con la película de X-Men Supernova, X-Men New Mutants y ver a X-Force en Deadpool 2. Nos falta un Lobezno, o sea, nos falta Logan. Así que, por favor, si quieres que Logan vuelva, dale un buen me gusta, que yo sienta tu apoyo. Comentadme aquí lo que queráis. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Y además, ya os digo, pasar por mis redes sociales, que el grupo de Facebook, FitCorps, ya va camino de los 5.800 miembros. Y tenemos que hacer más en el Corpse, te necesitamos. Así que, chicos, en serio, muchísimas gracias y nos vemos dentro de un rato, con más noticias rápidas. Y super directo de pensar mucho esta noche, que yo creo que os va a gustar, ¿vale? Bye. Joder, co de la kuma. Hasta luego.